Ya, bien, Dios los bendiga, bendiciones a todos, y esperen Dios que a la hora de su descanse, a la hora de su refacción, hora de la mañana, no sé ni qué hora nos van a ver, pero quiero llevar un casa de, ¿cómo se llama? María Antonieta. María Antonieta quiere llevar, aquí estamos visitando a María Antonieta. Bien, aquí pues hemos venido trabajando siempre en nuestra labor, trabajando a la hora de Dios y tanto, pues nuestra labor, ayudar al prójimo, ¿verdad? Bendiciones para cada uno que nos van a ver, Dios bendiga a nuestros suscriptores y a todos que nos ven también, ¿verdad? Bendiciones. Quiero llevarle unas palabras con ustedes a nuestra hermana Antonieta, ¿verdad? Quiero dejarle todos los sufrimientes que ha llevado, dijo, ¿verdad? Entonces le vamos a poner la cámara y ella con ustedes. Sí, buenas tardes. Primero les saludo en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, las tres divinas personas que nos son las que nos acompañan, nos ayuda a cada día, hermanos, que están viendo o van a ver este video, pues estamos aquí, gracias a Dios, vinieron los hermanos. Bendito sea Dios, se acuerdan de uno, ¿verdad, hermanos? Porque si no, aquí no existe esto, pero gracias a Dios ellos vienen desde lejos, son los sacrificios y yo les quiero contar un poco de mi historia. Mis hermanos que yo la realidad somos unas personas de bajo recurso y no me avergüenzo, eso, ¿verdad, hermano? Pero necesitamos nosotros mucho de ustedes, los que nos están viendo, que esperemos en Dios que le toque sus corazones. Fíjense que mi historia mía es, comenzó así, todo estaba bonito, pero siempre uno de pobre, ¿verdad? Se caen a veces en los errores, no todos los pobres también, todos creo yo. Mi compañero de hogar se metió en una deuda que no era de él, sino que él sirvió de fiador. Y va que esas personas ya no pagaron en la agencia y por eso ese motivo ya no podía trabajar en una empresa, porque hoy le recogen el dinero y nosotros no tenemos cómo comer, seguir continuando la vida. Si pudiéramos, continuáramos, pero no podemos porque él, por causa de esa deuda, pues no podemos nosotros seguir, no estamos estancados, claramente él lucha y con la ayuda de Dios, vende su naranja, vende piña, vende... Pero tal vez no es lo suficiente, hermanos que me están viendo. Le digo, hermanos, que todos somos hermanos en el nombre de Cristo, somos hechos por él. Tengo tres hijos, tenemos tres hijos y también por falta de dinero y de otras cosas más. Ellos ya no siguieron estudiando, solo estudiaron tercero, primaria. Y aunque ellos quisieran estudiar, nosotros no podemos darle... No tenemos dinero para darle ese. Y ustedes saben, va, que en estos días todos es estudio. Pero esperamos que en Dios que le toque el corazón a ustedes y Dios me los bendiga, hermanos. Y aquí vivo en una mi covacha, pues que Dios me lo ha regalado. Estoy muy agradecida porque nos tenemos salud, hermanos. Gracias. Gracias. Así es como fueron las palabras de nuestra hermana María Antonieta, ¿verdad? Y también me gustaría dejar las palabras al varón, ¿verdad? Y ya que a nuestro hermano ahí está sentadito. Yo le deseo suerte en esta dimensión de este día, dijo, porque la realidad de la suerte solamente Dios nos puede dar todos los días. Y siempre Él nos ofrecería donde quiera que vayamos. Y la realidad, aquí estoy yo siempre con ellos también, que nos visitan ahorita. Por más el esfuerzo que yo hago, yo siento que no puedo esperar. Quisiera yo renovar mi covacha, pero la realidad no puedo, porque todos los gastos que yo tengo, los gastos que yo tengo, el trabajo, lo que es negociante ambulante, siempre yo siento que no me alcanza lo que gano, porque es solo para comer. Y tengo un vehículo, lo que es una moto, que no la puedo reparar, a cómo debo mantenerlo, porque el dinero no me alcanza. ¿Y qué es lo que negocia, hermano? Lo que es naranja, piña, lo que son frutas, lo que yo... Entonces, para ese tiene esas piñitas acá, ¿verdad? Así es. Ah, sí, pues, ese es su negocio. Así es. Sí, tienes razón. Ah, no, hermano, sí, es de que cuesta un poco. Así es, hermano. Entonces, por ese motivo, al respecto de la deuda que mi compañera de hogar platicó, sí es muy cierto, a mí me usaron para peador y como propietaria, y a la final ya no pagaron esa deuda. Sí, y más que todo, por lo que yo entendí, que me dijeron que me metieron en carta negra, y en carta negra no puedo trabajar de ninguna empresa. Gran poder de Dios. Así es, entonces, por eso, solo a eso me dedico, pues, aquí lo que Dios decida por nosotros. Sí, es cierto. No puedo pedir lo que uno quisiera, porque si uno tuviera, pues, puede hacerlo. No, es cierto, es cierto. De ahí lo que Dios decida por cada uno de nosotros, lo que evitamos aquí en la Juá de la Tierra. Sí, es cierto. Bien, agradecemos las palabras de nuestro hermano, Efraín Pablo. Mire, él, pues, explicaba a la esposa y él, con ese su vehículo, mire, dice que ellos dicen, va, que lo arreglan y se descomponen el camino, y que lo arreglan y se descomponen el camino, pero con ese está jalando a hacer su ventecita, ¿verdad? Entonces, la verdad le queremos llevar a ustedes este caso también, ¿verdad? De nuestro hermano y también a la hermanita que se explicó en contarla, va, con una gran tristeza, con una gran desesperación, porque la vez, hermano, cuando uno se dedica a un negocio así, pues, la verdad, hay días que hay, hay días que no hay, ¿verdad, hermano? Así es. Hay días que se vende, hay días que no se vende, cuando está estancado el negocio, cuesta. Yo, porque fui negociante antes, cuando era más joven, me gustaban mucho los negocios, pero, de verdad, que solo era la fe en Dios, se movía la gloria de Dios. Pues, entonces, y el que vive en ustedes, ¿es propio, no? Sí, es propio. Ah, pero todavía, ¿verdad, hermano? Ya solo la casita que hace falta renovar, ¿verdad? Mira, aquí es donde ellos viven, de veras, una venta y cita de fruta, yo creo que no es lo suficiente como hacer una casita, ¿verdad, hermano? De veras que, lamentablemente, los sufrimientos de ellos, porque lo usaron como fiador, pero lo dejaron hundido en una deuda, ¿verdad? Y ahí le pusieran la carta negra, donde él no puede trabar ninguna empresa. Que lo duro, hermano, de veras que, para algo que no le ha pasado, esa experiencia para que uno toma. Muchas veces la gente se anima hasta decirle a uno, présteme una escritura para hipotecarle, y cuando termine a pagarlo, vengo a dejar su escritura, con bonita manera, ¿verdad, hermano? A mí me llegó unas siete personas y me dijo, présteme su escritura, hermana Cande, y cuando yo termine a pagar, le venga a dejar su escritura, bien bonita se escucha, ¿verdad? Pero a la vez, a la larga, pues, son sufrimientos para uno y a uno lo dejan estancado. Pues así es cierto para ustedes, amigos, hermanos, que son experiencias que están sucediendo, ¿verdad? Y lo que está pasando con ellos, qué necesidad, les dejaron una carta negra donde no consiguen trabajo. No hay más que se quedó con una ventecita de venta de piña y de naranjitos ambulantes, miren. Tiene que estar llevando un sufrimiento al hermano para poder darle sustento a su pareja, también a sus niños, ¿verdad? Pues luego, así es de que les hemos llevado a este caso, esperen Dios, que ustedes, Dios toque sus corazones, piensen por el prójimo, y si Dios tienen algo para poder ayudar a esta familia, pues yo les agradezco bastante, y les voy a decir a nuestra hermana Antonieta que nos den un número de teléfono allí. Sea con ellos la llamada o conmigo, pues, ahí está el número. ¿Algún número de teléfono, hermano? Sí, hermana, el número de teléfono es, ¿cuánto es? 37. 37. 17. ¿Cuánto? 62. 62. Repíteme, mamita, para que sí, ahí. 37. 37. 17. 17. 17. 17. 62. 62. Ahí está el número de la casa de nuestra hermana Antonieta, bendiciones. También está el mío, el 3178-4754. Bendiciones para todos, nosotros ya vamos de vuelta a nuestro hogar, ya venimos a trabajar, ¿verdad? Ya tenemos derecho de ir a saciarnos nuestro sed, ya tenemos derecho de ir a almorzar. Bendiciones para todos, hasta aquí hemos dejado este video. Hasta pronto. Hasta pronto.